Me encuentro en el Consulado General de Colombia, en esta ciudad donde la Registraduría Nacional ha ubicado el centro electoral más grande del sur de la Florida. Hay cerca de 60.000 personas distintas para votar y hay dos fenómenos que pueden resaltarse en el día de hoy. Uno tiene que ver con la abstención y el otro con la confusión en la utilización del tarjetón. Precisamente me encuentro con Carmen Zajaramillo, ya la Presidenta de la Cámara de Comercio Colombia Americana. ¿Qué es lo que la gente le está pidiendo más información y ayuda para poder llenar estos tarjetones? Sobre todo personas que votaron hace cuatro o ocho años que quieren ejercer el derecho y encuentran que o han sido declaradas de baja o tienen problemas para la votación. Pero el problema es en el momento de ejercer el derecho porque el tarjetón no tiene nombres, no tiene nudos, no tiene fotos. Y toda la gente no sabe. Muchísimas gracias. Esta información que se genera desde la ciudad de Miami, soy Orlando Guerrero, RCN, la elección del 2010.